Que bien se ve, pero que preciosidad de juego Pero de moto, ¿queréis conducir bien? Y que bien Que bien va y mira, no voy a disparar Eso lo voy a ver Ven mi torre ¡No! No Eso ha molado, ¿eh? Chúpate esa Sigue habiendo otro, tío No me deja capturar Los hijos de puta de los snipers me quieren tirar, tío Y si le dejo un huevo A huevo Me... ¡Toma! ¡Boom! ¡Mmm!